De verdad, no puedo creer lo que hizo ahora mi hermana. ¿Por qué te obligó a entrar a la escuela a medianoche? Sabemos que ella está loca, pero no sé cómo tú aceptaste hacer algo así. ¿Ahora qué pasará, Rahmet? Pues no tengo idea de qué pasará, porque el comité me llamará y tendré que testificar. ¡Qué tonta, Denise! Ahora hasta a ti te arrastró hacia sus problemas. ¿Qué crees que harán ahora? No van a despedirte, ¿verdad? ¿Quieres que hable con el comité? No, por supuesto que no. No quiero que tú te involucres en esto. ¿Está bien? Está bien, habrá que esperar entonces. Quizás Denise tenga alguna solución. No sé, ella es demasiado astuta, Rahmet, pero sé que el comité no tolerará su pedantería. ¿Qué fue lo que hiciste que es tan malo que no me puedes decir? ¿Qué es lo que ambos me ocultan? Seguramente fue una idea de Denise. A ver, Rahmet. No me digas que hizo una estupidez. ¿Qué quieres que diga? Ella entregó un examen en blanco y ahora tiene calificación perfecta. Rahmet, no me digas que te involucro en eso, por favor. Rahmet, Elibol, puedes pasar. Los estudiantes no pueden esperar aquí. Ve abajo. Cuando termine lo verás. Muy bien, Rahmet. Si sabes por qué estás ante nosotros, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bien, entonces ahora vamos a escuchar tu versión de los hechos. Déjame decirte que el testimonio de Denise no fue convincente en lo más mínimo, pero espero escuchar la verdad de tu propia boca. Rahmet, ¿estás consciente de qué tan serio es lo que hiciste, verdad? Tu empleo está en riesgo. Señor, de verdad no hicimos nada. No entiendo cómo esto se volvió un problema tan complejo. ¿Cómo pudiste encontrar a un empleado a esa hora de la noche para que te abriera la puerta solo porque olvidaste tu teléfono, Denise? Es absurdo. Y encima de todo, tienes un resultado sorprendente en tu examen al día siguiente. No necesito ser un genio para imaginar lo que pasó. Adelante, Rahmet. Te escuchamos. Está bien, señor. Le diré la verdad. Rahmet. Dime qué quieres que haga. Debemos confesarlo de una vez. ¿Qué no ves? Señor, sé que es inapropiado y por eso no quisimos decirle a nadie en absoluto. Denise es mi novia, señor. Así es. Y pues queríamos tener un momento a solas. Los dos únicamente. Admito que fue una estupidez, señor. Estoy consciente de ello. Queríamos pasear por la escuela vacía. Ustedes saben de lo que hablo, ¿verdad? Denise siempre estuvo conmigo. Ni siquiera nos acercamos a su oficina. Denise está un poco avergonzada de ser novia de un conserje. Y no la culpó. Por eso es que le mintió de esa manera. ¿Es verdad, Denise? Pues así es el amor. Buscábamos alocarnos un poco ya y del examen no tengo la más remota idea. Perdónenme. Desearía que me expulsaran de esta escuela ahora mismo antes de que se sepa nuestro secreto. Está bien, jóvenes. Pueden irse, hagan lo que quieran, pero no en la escuela. Ahora, ambos han sido advertidos y serán vigilados desde este momento. Sí, por supuesto. Con su permiso, señores. Adelante. Tú de verdad lo eres. ¿Qué es? Oye, ¿por qué lo hiciste? Dime por qué me salvaste. Fue por las fotografías, ¿verdad? No. Quédate con ellas. Que te sirvan como un lindo recuerdo. Ahora la escuela completa sabrá que somos novios. Así que... no hay nada más normal que besar a mi novia en el almacén del conserje. No hay nada más normal. 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 ¡Gracias!